Había una zona especial para los más, más, más peligrosos, a las que les llamaban el hueco. Tenían una puerta adicional para evitar que la luz entrara. Es una cosa súper tenebrosa porque podemos ver la puerta, inclusive como de acero reforzado. Más adentro estaban unos barrotes, o sea, era imposible escaparse de aquí. Amigos, bienvenidos a una aventura que estoy seguro a ti y a ti. Y a mí nos pondrá los pelos de punta. Porque en este momento nos encontramos en la ciudad de San Francisco, California, pero más específicamente en una isla que yo estoy seguro que tú habrás escuchado en más de una oportunidad. Nos encontramos en la archireconocida isla de Alcatraz y eso que se encuentra detrás de nosotros es la popular prisión de máxima seguridad donde por varias décadas muchos de los prisioneros más peligrosos de los Estados Unidos pasaron sus años aquí. Así que quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video porque no solamente te voy a enseñar cómo puedes llegar hasta acá, cuánto cuesta, sino que recorreremos los pasillos de un lugar que estoy seguro ni tú ni yo queremos vivir jamás. ¿Cómo es la vida dentro de una cárcel? ¿Cómo se vivieron los años dentro de la penitenciaría más famosa del mundo entero? Todas estas preguntas que acabas de escuchar las vamos a responder en esta aventura. Si quieres visitar la cárcel de Alcatraz, te recomiendo que compres con antelación tus boletos a través de la página web. El ticket para el tour diurno son 50 dólares y por cierto, hay un tour que hacen en la noche que cuesta 60 dólares si te gustan las experiencias un poco más tenebrosas. Y si bien es cierto los botes a la isla salen cada 30 minutos, la afluencia de personas es muchísima y probablemente no encuentres disponibilidad si compras a última hora. El lugar desde donde zarpa el barco es el Muelle 33 y el trayecto desde la ciudad de San Francisco es de apenas 20 minutos. Y más te vale que vayas bien abrigado porque los vientos que se sienten en la zona son bastante fríos. Bueno, después de 5 minutos desde el muelle donde te dejas el barco hasta el punto donde me encuentro en este momento, son aproximadamente 5 minutos subiendo esta pequeña colinita cuando comienzas a ver lo que era realmente la estructura de la prisión de máxima seguridad. Pero voy a comenzar con los datos curiosos y con la historia de este lugar. Y es que justamente antes de 1934, cuando fue abierta la prisión de Alcatraz, este edificio que se encuentra detrás de nosotros ya existía. Y es que desde los años 1800, esta isla antes le pertenecía al ejército de los Estados Unidos y esto era un fuerte militar. Y bueno, también funcionaba como cárcel, pero no oficialmente. Sin embargo, fue hasta el año de 1934, como ya te lo mencioné, que alguien se le ocurrió en convertir a esta estructura en la prisión tan famosa que hoy todos conocemos. Sin embargo, el segundo dato curioso es que esta cárcel, que probablemente es la más famosa del mundo, solo funcionó como tal tan solo 29 años. Y esto es bastante raro porque esta prisión es tan pero tan famosa, pero no funcionó tanto tiempo como uno lo pudo haber pensado. Lo que pasa es que las historias que se vivieron dentro de estos muros fortificados, detrás de los barrotes que estamos a punto de conocer, quedarán por siempre en la historia de la humanidad. Así que bueno, quiero mostrarte un poquito de cómo se ven los alrededores. Fíjate tú que ahí vemos la cárcel, está ahí detrás de nosotros, vemos a un tanque de agua enorme que se encuentra allí y por supuesto las islas que también componen la bahía de San Francisco. Lo que sí te puedo decir es que el clima se siente bastante raro. No sé por qué la vibra del lugar es un poco tenebrosa, fría, porque tan solo es cuestión de imaginarse qué significaba estar preso en un lugar tan frío como este, imaginarse querer escapar con estas aguas que por cierto la temperatura no sube de más de 10 grados centígrados. Ni siquiera me lo quiero pensar. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos a recorrer oficialmente esta cárcel? La primera estructura que podemos ver justamente antes de entrar a la cárcel es como, te estás dando cuenta en este cartel, la morgue. Y es bastante espeluznante porque así como podemos ver y acercarnos, ¡guau! ¡Qué locura! Podemos ver perfectamente la mesa donde examinaban los forenses a los cadáveres de las personas que morían en las trifulcas que ocurrían acá dentro de esta cárcel de máxima seguridad. ¡Uy! Un lugar frío, espeluznante que yo ni siquiera quiero seguir viendo porque se me vienen a la cabeza muchísimas cosas. Ahora sí, es momento de entrar a la prisión. Vemos el cartel ahí que dice detrás entrada principal. Y bueno, justamente la gente se detiene un poquito antes de entrar. Y quiero presentarte a quien me está acompañando en este recorrido, mi madre, como asistente de producción aquí en Alcatraz. Un asistente maravillosa y súper indispensable porque en esta condición especial que me encuentro temporalmente me está ayudando a sostener la cámara y bueno, a guardar las cámaras, a llevar las cámaras, a ponerte el cabestrillo, a todo lo que estoy implicado. Bueno, madre. Pero no se detiene esto. Absolutamente, de ninguna manera. Ok, acompañe, vamos a entrar. Así es la puerta principal y vemos un cartel a la derecha que dice que se están celebrando, bueno, se celebraron los 75 años de la apertura de la cárcel pero lógicamente eso sucedió ya hace como lo estás viendo. 13 años atrás, en el 2009. La primera zona que te consigues justamente a la entrada es el área de las duchas y los vestidores. Y esto que te estoy mostrando acá son 40 duchas que como te podrás dar cuenta no tienen ningún tipo de separación. Los prisioneros de esta cárcel no tenían ningún tipo de intimidad. Y el dato interesante que te voy a compartir es que al principio cuando abrió la cárcel en 1934 sí tenían paredes pero los vigilantes de la cárcel se dieron cuenta que esta privacidad hacía que los presos pues intentaran cualquier tipo de cosa prohibida aquí. Así que lógicamente luego de algunos años le quitaron las paredes y aquí vemos las 40 duchas que luego de 1950 pues los presos aprovecharse para bañarse tan solo dos veces por semana. Te podrás imaginar de siete días solamente tener agüita dos veces como podías oler como diríamos en mi país olías a mono. Y bueno justamente el área que se encuentra frente a nosotros son los vestidores porque cuando los presos se secaban se terminaban de bañar entonces los funcionarios de la cárcel le compartían los uniformes que se encuentran allí. Como te estás dando cuenta vemos la ropa original que era como color azul con algunas medias blancas e inclusive zapatos. Y en el área de allá atrás vemos inclusive que podemos ver algunos tipos de cepillos para peinarse claramente algún tipo de perfume e inclusive crema para afeitarse. Después del área de las duchas subes unas escaleras y llegamos oficialmente al área donde se encuentran las celdas. Y justamente para comenzar este recorrido algo que me está gustando es que te ofrecen un audio guía en varios idiomas en inglés en español en alemán en chino y en francés. Así que si tú vienes a este recorrido seguramente no tendrás ningún problema porque como te podrás dar cuenta muchas personas tienen este aparatito que parece como un celular que te lo colocan pues literalmente en las orejas y puedes escuchar toda la explicación de lo que ocurría dentro de las celdas. Y bueno es súper interesante porque el recorrido está narrado supuestamente por estos personajes los narradores del tour que eran algunos policías o bueno digamos que te hacen creer que son uno de los policías y los vigilantes de la prisión de Alcatraz. Así que bueno por eso estoy haciendo bastante silencio porque las personas están escuchando con mucha atención toda la explicación. Pero bueno estamos en esta área a la que se le llamaba Broadway. Broadway era la primera zona de la cárcel justamente como lo indica este numerito el número uno y se le conocía como el área de los recién llegados. Luego que tú entrabas a Broadway encontramos este pasillo que le decían el atajo en el que perfectamente podemos atravesar y digamos que te dan una guía te dan una muestra de cómo eran las típicas celdas. ¿Qué tenía cada celda? Bueno las celdas medían un metro y medio de largo por 1.20 de ancho y 2.5 de alto. ¿Y qué tenía una típica celda del área de Broadway? Eso es justamente lo que te voy a mostrar. Fíjate tú una pequeña poceta un lavamanos y también una sillita y una mesita. ¡Wow! Esas eran las celdas básicas y lo más loco es que los presos en esta área estaban completamente desnudos como Dios los trajo al mundo lo que hacía que muchos de sus compañeros presidiarios por supuesto les hacían mucho bullying porque estaban literalmente sin ropa en esta área. Sin embargo habían otras celdas que tenían camas y justamente cuando un preso llegaba a esta celda lo recibían con un manual de instrucciones como te podrás dar cuenta está la celda con un pequeño colchón una almohada y algunas cobijas. Arriba podemos ver algunos de los implementos que tenía el baño por ejemplo vemos claramente una toallita dos tacitas e inclusive hasta enjuague bucal. Sin embargo algunos presidiarios tenían el privilegio de ser dotados con cigarrillos cigarrillos dos veces a la semana para los que se portaban bien. Acá en Alcatraz existían dos tipos de presos los que se portaban bien y los que se portaban mal tú elegías a qué grupo pertenecer y en este caso si te portabas bien uno de los beneficios era justamente salir al patio una vez por semana para poder disfrutar del aire limpio del aire puro que se puede respirar acá en esta isla y por supuesto ver el sol. Otro de los beneficios que podías tener si te portabas bien era poder tener comunicación con tus seres queridos gracias al correo. Sin embargo acá en este patio podías jugar deportes como por ejemplo básquetbol sóccer y futbolito y por supuesto si no querías jugar deporte pues sencillamente podías elegir y sentarte acá en las gradas. Sin embargo ¿qué le pasaba a los presos que elegían portarse mal? Eso es justamente lo que te voy a demostrar en este instante. Alcatraz estaba dividida en varios bloques por ejemplo el que se encuentra detrás de mí es el bloque B el otro que se encuentra a mis espaldas es el bloque C pero como te comentaba también habían clasificaciones de presos los que se portaban bien y los que se portaban mal. ¿A dónde iban justamente los mal portados de la prisión de Alcatraz justamente para lo que se encuentra detrás de aquella pared y es que estamos a punto de entrar a lo que se denominaba el bloque D. Detrás de esta puerta encerraban a los prisioneros más peligrosos y justamente vamos a descubrir cómo era la cárcel dentro de la cárcel. Quiero darte la bienvenida al lugar de máxima seguridad dentro de la cárcel de máxima seguridad y fíjate cómo se distribuía presta mucha atención porque como te podrás dar cuenta hay tres pisos en las celdas de abajo se encontraban los presos mejor portados ya dentro de la clasificación de los más malos y los más peligrosos y justamente a los más temidos los encerraban en la parte de arriba en las celdas que se encontraban en el piso número 3. Sin embargo hay una particularidad bastante curiosa y es que las celdas del bloque D también son las más grandes de toda la cárcel e inclusive podemos decir que también las más cómodas porque si te podrás dar cuenta vamos a meter la cámara dentro de los barrotes fíjate tú cómo son habitaciones mucho más grandes en la que por cierto vemos que el lavamanos es también un poco más moderno la poceta también era un poco más grande inclusive me atrevo a decir que también la cama era más cómoda en comparación a la de los bloques que visitamos anteriormente sin embargo como te lo mencionaba dentro del mismo bloque D había una zona especial para los más 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 peligrosos que es justamente las celdas que se encuentran detrás de mí a las que les llamaban el hueco quiero mostrarte la gran diferencia entre las celdas regulares y a las que le denombran el hoyo o el hueco fíjate tú cómo a diferencia de las que están arriba las celdas del hueco tenían una puerta adicional fíjate tú cómo era bastante gruesa y esto para qué para evitar que la luz entrara y bueno en este momento inclusive podemos entrar para poder vivir la experiencia de que se sentía estar preso dentro de las celdas de máxima seguridad de toda esta cárcel vamos a entrar uy qué miedo fíjate tú es una cosa súper tenebrosa porque podemos ver la puerta inclusive como de acero reforzado también más adentro estaban unos barrotes o sea era imposible escaparse de aquí y luego imagínate tú estar en este lugar bien bien cerradito en el que la idea era que cuando se cerrara esa puerta no pudieras ver la luz del sol por eso es que el confinamiento era absoluto era literalmente sentirse que estás dentro de un hoyo y lógicamente te mandaban para acá si te portabas extremadamente mal te pudieras imaginar estar ya encerrado en esta cárcel que definitivamente ya era la peor condena que pudieras tener y adicionalmente te mandaban para dentro del hoyo ahora te pudieras imaginar quiénes son los presos más famosos que estuvieron dentro de estas celdas no te los imaginas ya te los voy a mostrar acá se encuentran algunas de las fotos donde podemos recordar esas personas por ejemplo Mayor Cohen fue preso por evasión de impuestos Elvis Johnson era narcotraficante Robert Stroud era asesino Alvin Katzik era conspiración para secuestrar este también Arthur Barker Doc conspiración para secuestrar este era literalmente un secuestrador y el más famoso de todos los presidiarios Al Capone condenado por evasión de impuestos sin embargo como te podrás imaginar estar dentro de estas paredes podía afectar gravemente tu salud mental así que entre los beneficios que podían tener los presos que se portaban mejor era poder venir a la biblioteca una vez a la semana que es justamente el lugar donde nos encontramos en este instante en las estadísticas que se guardaban los presos podían leer en un promedio entre 75 y 100 libros por año y justamente aquí dentro de la librería como también se denomina este lugar existían aproximadamente 15 mil ejemplares ejemplares de libros que podían estar entre ciencia ficción historias pero por ejemplo ningún libro que hiciera alusión a historias malvadas por ejemplo ningún periódico que hiciera alusión a eventos malévolos a crímenes que existieran en la vida real pues no porque los presos estaban completamente aislados de lo que sucedía en la vida cotidiana esta es una parte bastante interesante porque visitation ¿a qué te suena esa palabra? bueno resulta ser que los presos de Alcatraz eventualmente podían recibir visitas y la única manera que podían ver a sus seres queridos era a través de esas ventanas fíjate tú para que tengas una idea aquí están los pabellones los bloques que ya te mencioné bloque C bloque B y justamente del otro lado se encontraban estas ventanillas en donde literalmente la única conexión que tenías con las personas que te querían venir a ver era asomarte por aquí y tener una conversación pero no sé de qué manera porque honestamente fíjate tú como este vidrio era bastante grueso y considero que para escuchar a la otra persona del otro lado era bastante complicado pero al menos tenías esta posibilidad vemos un reloj y un aviso que nos dice Times Square y nunca nos hubiésemos podido imaginar que acá dentro de la roca como también se le llama a esta cárcel Times Square era el sinónimo del lugar más peligroso de toda la cárcel y adivina por qué porque justamente como lo estás viendo detrás de Times Square se encuentra el comedor y por qué el comedor era el lugar más temido y más peligroso de todo este recinto ya te lo voy a explicar a esta gigantesca habitación eran traídos tres veces al día evidentemente en el desayuno en el almuerzo y la cena por tan solo 20 minutos para que los presidiarios de esta cárcel vinieran a comer y resulta ser que el hecho de que por 20 minutos todos los presos tuvieran un cuchillo un tenedor y una cuchara de metal lo convertía en armas letales y así mismo es como te puedes dar cuenta quiero darte la bienvenida al comedor de la cárcel y tú te estarás preguntando ¿qué tiene que ver la comida con algo peligroso? bueno presta mucha atención porque tres veces al día durante 20 minutos los presos eran traídos para acá para que evidentemente vinieran a desayunar almorzar y cenar y en esas oportunidades tenían acceso a un cuchillo un tenedor y una cuchara que se convertían fácilmente en armas letales que perfectamente los presos se podían meter dentro de sus ropas dentro de sus uniformes y llevárselos para dentro de las celdas y planificar un escape hacer huecos dentro de las paredes o asesinar a sus compañeros y bueno ya te voy a explicar cómo sucedían los asesinatos aquí dentro del comedor y bueno imagínate tú este gran salón lleno de mesas los policías estaban armados con gases lagrimógenos y justamente ese lugar que se encuentra detrás de nosotros como lo estamos viendo allí era la cocina y es que justamente podemos ver los implementos con los que preparaban los alimentos y ahí como te podrás dar cuenta vemos que dentro de esa caja se encuentran siluetas de cuchillos es que como te podrás imaginar un cuchillo de esa dimensión podía ser perfectamente un arma letal para asesinar a los compañeros acá dentro de este recinto y es que era muy popular y por eso es que se decía que este era el lugar más peligroso de toda la cárcel porque frecuentemente acá en el comedor se cometían asesinatos asesinatos que quedaban impunes porque perfectamente los presos podían agarrar uno de estos cuchillos y se lo clavaban ahí en la parte de atrás así chiqui a sus compañeros y nadie veía nada porque lo que sí es cierto es que todos los presidiarios acá dentro de Alcatraz se guardaban el secreto porque evidentemente cualquier persona que aquí fuera encontrada culpable de asesinato pues evidentemente eran catalogados como presos de altísima peligrosidad y eran llevados al hueco que ya te mostré así que te podrás imaginar que para los presos tener hambre también podía ser sinónimo de que podían ser asesinados te podrías imaginar que durante 20 minutos por 3 veces al día podías coincidir justamente en este lugar con muchos de tus compañeros que podían ser asesinos como tú wow nunca pudiera pensar que la hora de comida acá en Alcatraz también pudiera ser sinónimo de extremo peligro voy a aprovechar que creo que esta es la entrada o la salida principal de lo que fue el recinto de Alcatraz para poder respirar un poquito de aire fresco porque definitivamente lo que se siente allá adentro dentro de esas paredes todavía se siente esa vibra rara de todas las cosas que se vivieron durante 29 años de los que permaneció funcionando esta prisión de máxima seguridad y honestamente siento un contraste absoluto porque te podrías imaginar qué significó estar encerrado durante estas paredes y no solamente las paredes de la propia cárcel sino estar acá encerrado en esta isla y que de repente por ejemplo si te portabas bien te obsequiaran salir un día para respirar el aire fresco y ver esta hermosa vista de la ciudad de San Francisco sentir que estamos separados desde el punto más cercano de tierra firme con tan solo un kilómetro y medio de verdad que pensar escaparse de las paredes de Alcatraz había que pensarlo varias veces porque ok me escapo y ahora me tocaría nadar esta agua fría hasta la ciudad ahora vamos a bajar estas escaleras porque si bien es cierto estamos en la entrada principal de la cárcel yo siento que es un excelente punto para tener una vista casi 180 grados de la mejor visual de San Francisco porque por ejemplo allí vemos lo que sería el centro de la ciudad y podemos apreciar la vista de los tres puentes principales de esta metrópolis allá vemos el barco que lleva de regreso a los visitantes hacia el puerto principal vemos ahí a las calles del downtown y por supuesto el archi reconocido e icónico Golden Bridge y bueno como tú muy bien sabes en esta ciudad el clima casi siempre está nublado pocas veces podemos disfrutar del sol siempre podemos encontrar estas nubes que ocultan en el mayor de los casos el clima de San Francisco y no sé si te estás dando cuenta hace bastante frío una brisa que se siente divina pero lo que sí no era para nada divino era sentirse y estar encerrado en las paredes de la cárcel más famosa de la humanidad quiero saber tu comentario aquí en la parte de abajo ¿qué te ha parecido este video? ¿qué te ha parecido este recorrido? ¿te gustaría conocer la cárcel de Alcatraz? quiero saberlo aquí con tu comentario en la parte de abajo y desde aquí desde la bahía de San Francisco yo te digo que soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!